Here we go Hey Día de la noche con 18 virnos Estamos aquí en el vacilón de Tropicana Cadi, tíreme la película Tengo taquicardia ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tengo taquicardia A mí ya se me paró el corazón ¿El paró qué? El corazón Háblame mi amor Hola, hola bebé ¿Cómo estás? No, estaba lleno de la cuna Se despertó el niño Está batiendo la cuna Papi, ¿cómo llora el niño? ¿Cómo llora el niño? Y ya toca ponerle su mamila ¿Cómo así? Sí, pues pa' que acercarme ¿Qué mamila, por favor? Su teterito Ok, ok, ok Bueno, señor Cadi Aquí tenemos estas lindas mujeres Que mañana estarán En jueves de sol y sol En La Comadre, ¿no? Sí, sí, sí ¿Dónde queda La Comadre? Queda donde estaba El antiguo Mayans Muscle Hall Ahí en el Restrepo Es la más grande La más bonita ¿Sí? Sí, 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 sí Ah, bueno, señor Vamos a poner nada más El primer nombre, ¿listo? ¿El primer nombre? ¿Cómo es el primer nombre? Mayelain ¿Cómo? Mayelain Mayelain ¿Tu nombre real o tu nombre artístico? Sí, es mi nombre real Uy, señor Mayelain Mayelain, Valencia Como dice mi prima tranquilina Ay, chuchi Mayelain Mayelain Son tres, ¿no? Sí, son tres Mayelain, very sexy Uy, güemadre Son las tres mujeres Con la mejor cola de Cali, señor ¿Sí? ¿La mejor cola? Sí, señor Bueno, que separen Por ejemplo Que se pongan de pie Las dos que no están hablando Sí Ya van a hablar también Y le den la espalda Para que vean la cámara Los oyentes ¿Para que vean la espalda? ¿Para que vean la espalda? Bueno, señor Cadí Fajer Mejía Sí, señor ¿Qué es lo que hay mañana en La Comadre? Solo y sola Es un evento espectacular Donde esta niña Me imagino que van a hacer un show, ¿no? Claro Tenemos un desfile Sí Bueno, donde vamos a estar en bikini Ajá Vamos a tener dos salidas Una en ropa casual Sí Y otra en bikini Donde vamos a hacer un baile tipo caráudio Uy, mierda ¿Y a qué hora va a ser el baile más o menos? Bueno, los esperamos desde las seis De la tarde Pero nosotros Tipo doce De la noche vamos saliendo Ah, cuando ya la vaina se pone más Sí, cuando ya estemos prendiditos Eso A la hora que yo arranco para allá ¿Ah, sí? Sí, señor ¿Y yo no puedo? Y usted se queda clavadiño ¡Clave! No diga eso, hombre Que yo llego allá también Bueno, Cadí Bueno Esta noche vamos a jugar algo bien ¡Gracias! 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 El siguiente programa puede tener contenidos de índole sexual y violencia Si usted es menor de edad Le recomendamos escucharlo en compañía de un adulto responsable Bueno, señor Cadí Yo le propino el castigo a ella Sí, sí Usted nada más le da el colágeno Sí Y ella tiene que decir Sí, Cadí, dame más Y gritar, y gritar No, gritar no A esta hora no, Cadí Bueno Bueno Vale, Cadí Mi amor, te voy a proporcionar mucho colágeno ¿Te gusta? Rico bebé, dame más Voy a estar desportando el bebé, mi amor No va a tener la cuna tan rápida ¿Quieres colágeno, mi amor? Mucho Te voy a arreglar un latigazo bien rico No, pero con música ¡Eh, no, Rafa, no! ¡Rafa, no haga eso! Viernes 4 de agosto Centro de eventos Autopista Norte Rafa, no, no me corta así No, Rafa Cadí quedó iniciado Eso porque lo que hizo ayer, ¿no? Sí, sí Y no había contado eso, ¿no? Ayer se le partió la galleta No, no, no había contado eso, Rafa De que Samar Andri Ponteó la pena ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Ella es que no ha tenido micrófono? Sí, Bajelain. No, ella Bajelain. Ah, no. ¿Ella es Ángela? De Ángela ya me dieron referencias. ¿Qué le dieron? Que tiene una voz. ¿Sí? Sí. Ok, ahí está Vladimir que no se ha ido para su casa porque estaba pendiente. Gracias Vladimir por todo el podcast. Muy bien, gracias por ver el video. Muy bien, gracias por ver el video. Además, además que tenga habilidad, ¿no? Sí. Conocimientos. Un trope amarillito o un trope médico, un trope, el que sea, que marque ya. Que tenga conocimientos. Sí. Que vamos a jugar a desnudar con el conocimiento. Ay, Dios mío. Sí, señor. Y ellos pueden mirar ahí por la cámara y todo también. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Ay, Dios mío. 3, 26, 5, 5, 7, 2. Para que le escuchen la voz a este bebé. ¿Cuál bebé? A Angelita. Ah, ok. A este bebesote. Sí. Vamos a ver si. Para un gavilampollero. Vamos a ver si los hombres son tan tigre como usted. Sí. Eso, eso, Rafa. Sí me gusta. Buenas noches. Buenas noches. Le hablo a Oscar Mareche aquí en Bogotá. Señor Oscar, usted es capaz de jugar. Qué tarrao, Cristo bendito. Qué cariño tan hermoso. Usted está viendo en la tropicámara, ¿no? Sí, parece un abuelulo y un pan de uno. ¡Ah! ¡Hue madre, mira! Sí, ese blanquito, el pelo de medio lado está muy querida. La que tiene el reloj blanco. ¡Hue madre! ¡Hue madre, Germán, la está analizando de ala! Sí. ¡Ahí, sí, José, mamacita! Como decía el lobo. ¡Au! 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 Bueno, listo, pues. Sí, la asustó, la asustó. De uno la intimidó, Germán. Ya se asustó la muchacha. Pero, ¿por qué? Caballero, por cada respuesta positiva, o sea, correcta, usted tiene derecho a quitar una prenda, pero ella es la que va a decir cuál prenda se va a quitar. ¡Esa vaina, eso, Rafa! ¿Listo? Son diez preguntas, señor. Bueno, háganle. Si usted logra las diez preguntas. Sí. Oye, está bien el hombre. Pero pregunta fácil, Rafa. Aquí las tengo programadas y todo. Sí, sí. Y aquí va la primera pregunta porque vamos a desnudar la punta de conocimiento. ¡Eso! Aquí en el vacilón de Tropicana. ¡Eso, mi Rafa! ¡Perro mocho! ¡Perro mocho! ¡Perro, perro, perro mocho! Bueno, va la primera pregunta, señor Cadífajer Mejía. Sí. Señor, ¿cuántos eran los pastorcitos en Fátima que vieron a la Virgen María? Dos. ¿Cómo? Dos. ¿No? No, señor. ¡Pues madre, no, papi! ¡Tres! No, 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 no. ¿Cuántos eran, Rafa? No, yo no puedo decir porque ahí tenemos otro oyente. Mi amor, ¿qué le puede decir a este caballero? No, papi. Ay, que lo siento. Que se lea la Biblia, ¿cierto? No. ¿Y qué te dejo qué? Te falta poquito más. ¿Sí? Investigar, cultura. ¿Y que la pólvora la tiene? ¡Mujala! ¡Ay, el mismo reconoció! ¡Pues madre, mojada, papi! ¡Uy! ¡Pues impotencia y tal! Vamos con otro oyente, señor. Sí, otro oyente. Buenas noches. Buenas noches. Caballero, ¿usted está utilizando altavoz o está utilizando mano libre o qué? Mano libre. No, hermano, si sabe que no puedo utilizarlo porque se escucha peor. Quítele el mano libre, papi, hágale. Bueno, que llame a otro caballero si ese señor no responde bien. A ver. Sí. Amigo. Amigo. ¿Amigo? Sí, dígame. Bueno, que llame. ¿326-5572? Sí. ¿Está habilitado la tropilinía? Ay, Dios mío. Mira, tiene derecho a quitar una prenda. ¿Una prenda? Sí, señor. Dios mío. Caballero, aquí va la primera pregunta para usted. ¿Listo, parcero? Eso, véjela. Aquí va la primera pregunta para usted, caballero. Eso, eso, Rafa. Eso. Ya sin cuenta se durmió. Ya, ¿qué carajos? Sí, respeta. Hermano, ¿cuántos eran los patrocitos en Fátima que vieron a la Virgen María? Siete. Señor, este está más perdido. ¡No! Y Rafa, pero usted... Rafa, lo bien. ¿Usted quiere que no se quiten nada? No, pero es que este man está más perdido que los papás del chavo. Pero, mi amor, ¿por qué no les puedes preguntar más fácil? Sí, mi amor, esa pregunta está fácil. Pero es que ellos parecen que no habrán. Sí, papi, estamos en un mundo de ateos. ¡Sus manes no saben! Bueno, vamos con un tercer participante. Sí, sí. Es que por Google no sean malos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, caballero, ¿cómo se llama? Luis. Bueno, viejo Luis. Lucho, dígame que usted sí es católico y apostólico. Claro. Eso, parcero. Bueno, ¿cuántos eran los patrocitos en Fátima que vieron a la Virgen María? Tres pastores. ¡Eso! ¡Jesucristo existe! Bueno, mi querido amigo, tiene derecho a quitarle una prenda, pero ella es la que tiene que decir cuál es la prenda que te vas a quitar. A ver. ¿Cuál prenda te vas a quitar, corazón? Cera. ¿Cómo? Una pulsera. ¿Se va a quitar una pulsera? Bueno, bien. Bueno, algo es algo. Ya arrancamos. ¿Cómo? Por algo se arranca. Sí, señor, por algo se arranca. Sí, sí, parcero, tranquilo. Ay, Dios mío. Igual no trae mucho puesto, fresco. Vamos con la segunda pregunta, señor Cadiz. Segunda pregunta. Papi, toda mi felicidad está en sus manos. ¿Cómo se llama el médico que interpreta los rayos X? Joder, madre. Radiólogo. ¡Bien! ¡Bien! ¡No se manifieste! ¡Bien! 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 Bueno, señor, ¿qué le gustaría quitarle? Vamos a ver si él tiene imaginación. ¿Qué le gustaría quitarle a la niña? Sí, sí. Usted, señor, usted, señor primero. ¿Qué le gustaría quitarle? No sé. Pero ese man está comentado. ¿Pero estás caro? No, es que me tiene el lelo. ¿Cuál? ¿Qué está haciendo? ¡Aplauda mientras que hable! No, el pica. Amigo, amigo. ¿Cuál? Rápido, rápido. ¿Collarcito tiene? Aquí tenemos las joyas primero. ¿Mi amor, ¿tiene collarcito? No, no tengo collar. Ay, no tiene collarcito. ¿Otro, otro, otro, otro? ¿Otra prenda? El top, el top. Ah, la blusita. La blusita. No, todavía no, todavía no vamos con la blusita. ¡Bien! 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 A ver, ¿qué le podemos quitar? Mi amor, ¿qué quieres quitarte? Un zapato. ¡Un zapato! ¡Un zapato! No lo banquemos con un zapato. ¡Aso, un zapato! ¡Gadie, no te emociones mucho! ¡Vamos con música! ¡No, Rafa! ¡Ya regresamos con el caballero! ¡No, Rafa! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Ya? Sí. Es como para ponerle algo más. Pero que sean decentes, ¿no? Sí, decentes. Esperar. ¡Y, ¡y, el abalado! No, 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 decentes. Si, el charcado de los oyentes, hermano, son terribles. Pero en la calle son muy tímidos Así porque uno estaba ahí Los estábamos invitando y todo Mi amor, no es sino que se suba un tras mil año y verá Bueno, vamos con oyente ya Gracias, señor Vladimir Vamos con oyente de una vez Ay, el anillito de la miga El hermano de Bueno, Rafita y Kade Muy buenas noches Aquí reportando sintonía De Candelaria se entró Un tropi amarillito El 231, Cuba P, Cuba P Y qué pasa, Caín Usted se está metiendo una despluma Muy grande Pobre Rafa, pobre Rafa Las malas influencias ahí Bueno, no, para nada Bueno, Caín, yo veré Por aquí es de la columna 55 Hoy estamos inspirados Yo veré que las señoritas nos acompañan Hasta las 4 de la mañana, ¿no? De una, de una Ay, yo escucho el vacilón Long, long, long Sí, 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 sí No se los olvidó Señores, muy buenas noches A la Yoyo Cardoso Reportando sintonía desde Suba Uy, y los felicito, señores ¿Qué pasó? Como están de muy bien acompañados Saludes, hermosas damas Hola Bien, están decentes, están madres hoy Sí, sí, sí Qué belleza Sí, bien Saludos seres de luz Son seres de luz estos señores Buenas noches Buenas noches, Rafa y Caín Reportando sintonía Cada vez de Fontibón El vacilón, long, long El vacilón, long, long La buena Jessy Martínez ahí Y Ravita y Caín Rafa y Caín Buenas noches Reportando sintonía Desde el sistema Transmilenio Y escuchando el vacilón, long, long El vacilón, long, long Aquí con toda la nota Alejandro, desde el sistema Transmilenio Bendiciones para todos Oye, ¿y las mujeres qué? Oiga, ¿de dónde están las mujeres? Hola Hola, soy Carlos Me reporto nuevamente desde el trabajo Yo escucho el vacilón, long, long El tropicano, el vacilón Long, long De Tropicana Y respecto a lo que decía la niña Que en la calle son muy tímidos Pues eso depende del hombre, ¿no? Eso depende del voltaje que manejen Yo, por ejemplo Yo, por ejemplo, no me apeno Yo sí le sigo a la muchacha hermosa que está allá ¡Qué bacha, Gian Emilio! ¡Qué, cállese! Rafa y Cadí Yo escucho el vacilón, long, long El vacilón, long, long Reportando sintonía por acá Desde Galerías Tropio Amarillito El enano ¡El enano! ¡El enano, el enano! Están hermosísimas ¡Uy! ¡Gracias! Ay, ese enano, Dios mío Estás escuchando El vacilón de Tropicana ¡Ay, Dios mío! El labial ¿Qué canción? Oye, pero las mujeres están aquí Esa cancioncita es como para rastrella a Foforito ¿Cómo así? ¿Cuál? Sí ¿Qué es eso, Cadí? Sí, ahorita le explico No, pero, pero, bueno, vamos a hacer una cosa, Cadí Sí, ¿qué? Esta canción me gustaría que usted la bailara ¿Cómo? Con la que tiene el micrófono puesto ¿Cómo es que se llama, mi amor? Malle 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 Con Malle, pero que la baile y que todo el mundo vea cómo tú bailas ¿Ah, sí? Sí, a través de la Tropicana No, no va a voletear No, baile, que se vea Que se vea usted bailando Para que usted demuestre que usted es un macho alfa Para que usted demuestre que no es una galleta O sea, para reivindicarme, Rafa Sí, señor, para reivindicarse ¿Y usted baila con la otra? Ah, papi, ya yo bailé ¿A qué horas? Pues sí, ok, ya yo bailé Ah, sí, no, yo no oí Ah, y que tiene que ir acompañado Ah, sí, bailo algo Sí Bailando como salsita Bueno, listo, pues, ya Agarre, agarre Cádiz bailando a esa hora en la página Tropicana TropicanaFM.com Ahí están las multicámaras Baile, pues, baile Nuestra línea en el vacilón de Tropicana 3, 26, 5, 5, 7, 2 3, 26, 5, 5, 7, 2 Llámanos y cuéntanos tu historia 5, 4, 3 Bueno, fue bien, Rafa 11 de la noche con 19 minutos Hoy estamos con una invitada bien especial Sí, señor Que mañana estarán en La Comadre Sí ¿Dónde queda La Comadre, señor? Ahí en el Restrepo ¿Dirección exacta o tiene el flyer ahí? Habla por acá, pero... ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Voy a abrirlo un poquito más ¿Cómo? Abre, abre, abre Carrera 17, número 1744 Sur Ahí está Ahí, pero ¿por qué le pegué el micrófono así? No, pues, para que pueda hablar ¡Uy! Bueno, señor Caiménez Solo y sola, ¿no? Solo y sola Sí, sí, sí Ok ¿Vamos enseguida con el oyente? Sí, ya, de una Esa maná hay que colgarle de una Señor Luis Señor Vamos por la quinta pregunta Es decir, vamos para la sexta, ¿no? Para la sexta pregunta Para la sexta Pero yo no tengo mucho que quitar Pero ya no la estoy viendo Qué tristeza Es un tacón, un tacón Bueno, vamos Sí, sí, papi ¿Qué? De color Eso, güey ¡Cabos! ¡Buenos vidas, pues! Mándale un besito al hombre Sí Bueno, mi amor Bueno, ¿qué le gustaría quitarle, caballero? No, no, la estoy viendo ¿Qué más? Él o yo ¿Qué más? Cadire, usted que es el más maloso ¿Qué más? ¿Y qué más maloso? Sí, sí, sí Pártese, quítele ¿Qué le digo yo? Quítele No, 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 no Quítele Vámonos de top ¿Cómo así? ¿El topcito? Sí, el topcito de una Uy ¿Pero sí? ¿A quién? Yo es la que estoy participando Ay, madre Esa mujer tiene un enterizo, Rafa Sí, ella no puede quitar No, no, no Me va a quitar algo Lo que yo quiera Ajá Primero es doña Negra Si ya le tenemos permiso a ella Para lo que quiera Y se quitó el collar ¡Eso! ¡Cueve madre! ¿Entonces se puso ardiente? Otra, 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 otra pregunta Ahí va Bueno, vamos con la siguiente pregunta Señor Luis ¿Cuál es el país más grande De Sudamérica? Uf, madre Es decir fácil Brasil Muy bien Bien, bien El man de geografía está bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ah, no, pero están ganando Pues Sí, sí O están muy fácil las preguntas ¿Qué se le quita a la muchacha? No, pero no me digan Porque yo Ahí toca O que se suba O que se baje algo Porque no hay nada más que hacer Sí Un tacón Ah, tiene un tacón Todavía tiene un tacón ¿Cómo así? Tengo dos Ah, bueno, sí A ver, a ver Panana, na, na Uy, se está quitando el tacón en vivo y en directo ¡Hue madre! Hola, vea, vea, vea Ay, Dios mío ¡Au, au, au! Mi amor, mi amor, mi amor, corazón Hazme como una gatica Sí ¡Hue madre! ¡Hue madre! Otra, otra Hace así ¡Au, au! Bueno, ¿cómo así? Los gaticos tomando leche Ah, ya ¿Cómo hacen los gaticos tomando leche? Se han adivinado todas las preguntas Vaya, ¿cómo hace un gatico tomando leche? ¿Cómo hace? Sí Sonido, ¿el sonido? ¿No, no, no, no? Así ¿Sonido? Sí, así No, es medio calor No, 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 señora Uy, no, no, no Ay, Dios mío, esto se puso Medio calor Ay, Dios mío Bueno, Cadí Ay, Cadí Ay, Cadí Ay, Cadí Va, va, otra pregunta Otra Ah Bueno, vamos con otra pregunta A ver Amigo, dale el volumen al radio Dale el volumen al radio, papi Y aplauda Mientras que habla Vamos a ver ¿Quién jugó su primer mundial de fútbol en Suecia 58? Uy, el primer mundial de... En Suecia 58 Le tiró a matar a Pelé, supongo Por una alzada de vestido ¿Quién, quién, quién? Por una alzada de vestido, sí ¿Quién, quién? Dale a Pelé Sí, sí ¡Eso! ¡Eso! Ella pensó... Sí, sí, ella pensó que no Ella pensó que el hombre me iba a decir Por una alzada de vestido Le tocó Sí ¡No! 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 ¡Para el WhatsApp! ¡Para el WhatsApp! ¡Para el WhatsApp! ¡Todo el mundo conectado por la multicámara! A ver ¡Hágalo! ¡Para la... ¡Ya está ahí! 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 ¿Saben qué acá dí? ¿Qué pasó? ¡No, están adivinando! ¡No, Rafa! Yo ya no tengo Mis amigas tienen más prendas ¡Va, oigo música! Estás escuchando El vacilón de Tropicana ¡Aca! Esto se está volviendo ya... Tengo una pregunta. ¿O ese par de nalgas eran muy grandes o los cuquitos eran muy pequeños? ¿O los qué? ¿Que la nalga era muy grande o qué? ¿O los cuquitos muy chiquitos? Yo tratando de hacer un programa más decente y usted siempre perrándola. Gracias por ver el video. 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 Y ya saben que ya le explique que es colágeno. Ya 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 ya. ¿Será que usted se le midía darle nada más un poquito de colágeno a la muchacha? Sí. Un poquito. ¿Cómo es que? ¿Vayeline? ¿Qué se llama? Sí, sí. Y es seria. Bueno, pila de oyentes. Ángela, Ángela, Ángela. Ya fue en S1, ahora vienen S2. Ay Dios mío. Ahí voy yo, ahí voy yo. Ahí voy yo. Ay Dios mío, Rafa. A esa hora de la noche. Me voy con Ángela A romper baby ¡Ay, madre, Rafa! Mi amor A esta hora te voy a quitar esa blusa Ay, sí Quítamela Pero dime, Rafa, mi amor Ay, Rafa, me tienes... ¿Cómo? ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto, por Dios? Te voy a quitar esa faldita, nena, linda, preciosa, Ángela Sí, súbemela ¡Cruepa! Claro, como una gatica, como una gatica Como una gatica, mi amor ¿Cómo? ¿Cómo? Es como una gatica tomando leche en el platón Así Pero, mi amor Te voy a quitar ese brasier, mi vida, linda ¿Ah, el brasier también? La preciosa, sí Sí Quítame el sostén, déjame su... Mi amor Dame como lobiterida, como lobiterida Ay, sí ¿Cómo lobiterida? ¿Cómo lobiterida? Sí, así ¡Aaah! 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 Bueno, mi amor, te voy a poner mejor el baby doll porque no podemos estar así No, no, rompemelo ¡Aaah! 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 ¿Sabes qué, Karim? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes lo que quiere ella? ¿Qué? Quiere chorizo Quiere chorizo Quiere chorizo Quiere chorizo Quiere chorizo De ese uno quiere chorizo Quiere chorizo Quiere chorizo De ese uno quiere chorizo Bueno, vienen las votaciones Bueno, hay que... Ay, falsa la Nessia 3 ¡Ay! ¡Hijo de madre! ¿Pero sabes qué, Kadi? ¿Qué pasó? No vamos con música No, no Ya que sale Garda al lado de Charlie Cardona porque ya viene la Nessia número 3 Nada más un habladito así, mi amor, para que sepan quién es la Nessia número 3 Sí, a ver ¿Cómo es, mi amor? ¡Uy! 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 Bueno, señor Kadi, continuamos entonces a romper el baby doll Sí, señor ¿Cómo que se llama nuestra tercera Nessia? Jessica Jessica ¡Uy! Jessica ¡Uy! Sexica Bueno, señor Kadi, ya la Nessia 1 participó Sí, ya La Nessia 2 y va la Nessia número 3 Bueno, hágale pues, viejo raro Tres Perro mocho Perro mocho Perro, 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 chaga, chaga, chaga Bueno, ahí está Kadi Que rico También, mi amor, voy a quitarte esa blusita que tú tienes, corazón bello Ve, ya ¿Cómo? Ya, ya Uy, señor ¿Por qué haces así? Ahora te voy a quitar el brasier, mi vida, el brasier ¿El brasier también? Sí Quítamelo con tus dientes ¿Cómo? Con tu mierda ¿Cómo? Mi amor Amé como si tuviera asma, mi vida, como si tuviera asma Asma, asma, respira profundo Respira Ya, 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 ya Ah, yo, pensé que yo Ajá Bueno, mi amor Te voy a quitar esa falda No, ya, 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 ya la quitó No, yo no sé Ya la quité, ya la quité, ya la quité Sí, 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 sí Las tablas Te voy a quitar esa tanguita, mi amor Oh, qué rico ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! Delicioso ¿Sabes qué, mi amor? Te voy a poner mejor el baby doll No No Oh Rompamelo Rompamelo ¡Ay! ¡Ay! Tienes chorizo La niña tiene chorizo ¡Qué rico! Tienes chorizo La niña tiene chorizo ¡Hey! ¡Hey! Tienes chorizo La niña tiene chorizo ¡Qué rico! Bueno, señor Cadí Sí En estos momentos vamos a habilitar el Tropic WhatsApp Sí, señor Vamos a habilitar el Tropic WhatsApp Pónganme el silencio, por favor, señor Guadimir Miren el... ¡Eso! Vamos a recibir nota de voz, pero decente Sí Para que califiquen Necia 1 o que digan cuál es la ganadora Sí Si la Necia 1, la Necia 2 o la Necia 3 Ya, solamente 10, 10 personas Sí Sí, 10 personas Ahí va Vamos con la primera, a ver qué dicen A ver qué dicen La 3, la 3 Vea, 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 Necia 3 Apunta un punto para la 3 Pero oiga, Necia 3, Necia 3 Ok, un punto para la 3 Ey, ahora me bombardearon, hombre No me dejan Ok, ahí, aquí está Aquí está 10 La niña La niña número 2 La Necita número 2 Ahí va Necia número 2 Sí ¿Hay un empate? Para mí, Necia 1 Ahí lo hizo espectacular Hay un empate Ahí un empate Hay un empate con la Necia 1 Va La 3, la 3, Cadiz La 3 La 3, va 1-1, ¿no? 2-1-1 ¿Cuántas llamadas van? ¿Cuántas respuestas? Van, pues, 2-3-4 4, ok La 3, Cadiz La 3, la 3 La 3, va La 3, va La 3, va La 3, la 3 La 2, la 2, la 2 La 2, la 2, la 2 ¿Hay empate o qué? Va, no La Necia 3, lleva 3 puntos Necia 2, lleva 2 Y Necia 1, lleva 1 Ok La Necia 3, Cadiz Rafa Va, va Lleva 4, ya 4 Ok La 1, la 1, la Necia 1 Vale, Necia 1 Hágale, hágale Sí Necia 1, no, todavía no, todavía no No, no, hágale No, la 1, la 1, la 1 ¡Uy! ¡Uy! La punta, Necia número 2 ¿Cómo va el marcador? Va, Necia 3, lleva 4 puntos Necia 2, lleva 2 Y Necia 1, lleva 3 ¿Y cuántos puntos llevamos, entonces? Van 3, 5, 9 ¡Uy! ¡Faltaría 1! ¡Ay, Dios mío! 3 vieron espectaculares, pero la Necia 3 estuvo mejor que todo 3 a 3 ¡Eso! 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 ¡5 puntos! ¡Muy bien! ¡Cadiz! Puede pasar por su trofeo ¡Cadiz! 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 El premio es que se dé un beso, un piquito, contigo, un beso público ¿Un beso público? Sí, un piquito ¿Será? ¡Yish! ¡No! ¡Con usted quedó casado! ¡Jajajaja! ¡Le dio miedo! ¡Le dio miedo! ¡Vale cuidado! ¿Qué? ¿A qué hora empieza la penitencia? ¿Ya? ¿Ah? ¡Bueno! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡En vivo! ¡¿Cómo?! ¡Que se vea en vivo! ¡Cadiz! ¡Que se vea en vivo! ¡Cadiz! ¡Es su trabajo! ¡Ah, sí! ¡Es mi papel, ¿no? ¡Sí, es tu papel! ¡Sí, claro! ¡Es un papel actoral! ¡Dale, dale! ¿Ya? ¿Desconectame acá? ¡Sí, sí! ¡Cadiz le va a dar el beso, señoras y señores! ¡Le va a dar el beso! ¡Le va a dar el beso! ¡A ver! ¡Perro mocho! ¡Perro mocho! ¡Uy, Cadiz! ¡La verdad lo envidio, Cadiz! ¡La verdad lo envidio, Cadiz! ¡Aquí está! ¡Cadiz! ¡No, no, 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 no! ¡Estamos hablando de Piquito! ¡Piquito! 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 ¡Uy! ¡Y nos vamos! ¡Yo me voy! ¡Cadiz se queda con ustedes, señoras y señores! ¡Fuerro! 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 ¡Muchachas, muchas gracias! ¡Mañana nos vemos! ¡Entonces en La Comadre! ¡La buena para todos ustedes! ¡Despídanse de sus oyentes! ¡Mi amor, despídanse de sus oyentes! Los amores, que tengan una linda noche, sueñen con nosotras, súper delicioso. Mañana los esperamos en La Comadre, en los Jueves de Solas y Solas. Ya saben que vamos a tener un súper desfile, estilo caraudio, así con prendas muy chiquitititititicas. Bueno, pero Rafa, ¿y quién va a responder por el desvelo del bebé? ¿Cuál bebé? ¡Oye, el bebé se va a desvelar! ¡Parece ver y llora!